Rarity, lamento mucho a ver... Oh no... Ya se fue, ¿no es verdad? Lo siento Oh, no puedo creerlo. Estoy tan frustrada que podría gritar... ¿Te sientes mejor? No ¿Fluttershy, qué estás haciendo? No es modo de comportarse. ¿Que no viste lo que le hizo a la nueva Fluttershy? Creyó que la nueva Fluttershy era una insegura. No, querida, no es cierto. Nosotros lo vimos todo. Has llevado tu entrenamiento de autoconfianza demasiado lejos. ¿Qué? ¿Quieren que la nueva Fluttershy sea un tapete como la antigua Fluttershy? ¡Pero la antigua Fluttershy se ha ido! ¿Nueva Fluttershy? ¿Antigua Fluttershy? ¿Qué pasó con la Fluttershy amable? Queremos que esa Fluttershy vuelva. ¡No! ¿Quieren a la Fluttershy débil? ¿Quieren a la Fluttershy insegura? ¿Quieren a la Fluttershy de hazle lo que quieras y no se quejará? ¡Ah! Demasiada Fluttershy para estar al tanto. ¿Que se detenga? Esto es demasiado complicado para tu pequeño cerebro, Pinkie Pie. ¡Petente ya de una vez! ¡No dejemos que todo derive en insultos penosos! ¿Por qué no? Creí que tú representabas lo penoso, Rarity, con tu penoso interés por la moda. ¡Oye! ¡Déjala en paz! ¡La moda es su pasión! ¿Y a ti qué cosa es lo que te apasiona? ¿Pasteles de cumpleaños? ¿Gorros de fiesta? ¡No puedo creer que las dos ponys más frívolas de Ponyville intenten decirle a la nueva Fluttershy cómo vivir su vida! ¡Cuando desperdician su propia vida en intereses vacíos que a ningún otro pony le importan una melena! ¡Parece que la Fluttershy cruel llegó para quedarse! ¡No puedo creer lo que ese monstruo de Iron Will ha hecho contigo! ¡Iron Will no es un monstruo! ¡Es un minotauro! ¿Bien? ¿Qué hemos aprendido? ¿Está relajada? ¿Bien? ¿Gritar y relinchar? ¡Sí! Y lo más importante... ¡Pasión! ¡Exacto! Ahora que conoces los elementos de una buena ovación, ¡escuchemos una! ¡Uy! ¿Vas a animarme así? ¡Fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.